hola amigos ojalá que dios quiera que tengan una excelente jornada no sé en qué día estás viendo este vídeo y en realidad estoy bastante entusiasmado porque esto de los vídeos me ha funcionado bastante bien y el tema que vamos a hablar hoy en día es el trabajo en equipo le recuerdo siempre que me pueden seguir a través de las redes sociales y lo otro es que tenemos dos canales en youtube uno que es luis farina rubio y el otro es pata y luis farina arroba gmail.com tú puedes buscar los vídeos a veces me he equivocado he subido el vídeo en el canal que no correspondía así que les pido disculpas a las personas que me están siguiendo pero el vídeo de hoy día se trata de trabajo en el equipo o trabajo en equipo y compartir la información que yo tengo la experiencia que yo tengo contigo es valiosa para ti para mí pero también necesito tu opinión y agradezco sinceramente a aquellas personas que me mandan un whatsapp me encantan los audios por whatsapp me encanta escuchar la voz de la gente más que un escrito y también de aquellas personas que me piden a través de correo electrónico alguna sugerencia o simplemente mi opinión y esto de trabajar en equipo es sumamente simple de decir todo el mundo lo habla pero es sumamente difícil aplicarlo y vamos a hablar algunos temas que vienen en relación a este aspecto y ojalá que te ayuden en el trabajo en equipo en tu compañía en tu trabajo con tus empleados con tus jefes en tu familia esto puede estar en diferentes áreas primero las relaciones humanas son bastante complicadas y difícil porque las relaciones humanas tienen que ver con una negociación que es negociación negar el ocio y que significa esto significa que cuando dos personas se juntan para negociar algún algún compromiso ambas partes deben quedar conforme por eso el matrimonio es un negocio visto desde ese punto de vista porque porque así tanto como da el hombre tiene que dar tanto también la mujer y tiene que existir un equilibrio cuando una de las dos partes se sienta afectada siempre existen problemas por eso las relaciones humanas son una negociación entre las personas y vamos a ver algunos aspectos que nos podrían ayudar para negociar mucho mejor primero siempre ante una situación tienes que ser parte de la solución más que el problema me en cierto modo a veces me molesta esas personas que llegan diciéndome cuál es el problema por ejemplo hoy que hace frío la mayoría nosotros nos damos cuenta cuando hace frío el tema es ya sabemos que es el problema pero como sólo solucionamos mira sabes que está haciendo frío pero traigo esta estufa mira está haciendo frío pero nos podríamos colocar en el salón de al lado ante cualquier situación tú podrías mostrar el problema pero también la solución gracias a dios esto lo aplicó de hace muchos años y a mis hijos normalmente cuando traen un problema cuando quieren conversar con un problema les sugiero que me digan ellos cuál podría ser la mejor solución entonces invitemos a la gente invitemos al equipo a que detectemos el problema pero que también existan alternativas de solución principalmente en aquellas personas que son súper buenas para detectar el problema a partir de hoy día más pegado a la solución siempre cuando alguien te hable de otra persona o existe alguna situación de en cierto modo un comentario mal intencionado tienes que usar el filtro los tres filtros primero si alguien te dice algo de alguien yo siempre le pregunto está 100% seguro de lo que estás diciendo es realmente verdad lo que me está diciendo y la gente te dice 6 que tengo mis dudas porque me lo contó esta persona no contesta la persona luego le pregunto es bueno que me lo cuentes realmente lo que tú me estás contando es bueno construye mira realidad te lo quería comentar no más y por último es necesario que me lo digas en este momento necesitas de realmente decírmelo mira sabes que a lo mejor este momento no pero podríamos decir eso era solamente conversar un poquito bueno yo le digo a esos amigos si no tienes seguridad que es verdad no es bueno y no es necesario para que me lo cuentas siempre ante una situación usa los tres filtros no depender de otros en algún momento de mi vida me enfoque en cobrarle a aquellas personas a quienes me debían algún dinero y más que gastar mi tiempo y gastar llamadas por teléfono lo más triste es que la mayoría de las personas no te pagan ojalá que te paguen pero hoy en día yo prefiero en vez de ser un cobrador prefiero vender si no tengo un producto para vender un servicio para vender entonces no dependas de personas o sea no la cuenta de la luz la cuenta de la universidad lo que tú el compromiso financiero que tengas que no dependa de otras personas porque si no vas a tener problemas gravísimos un buen consejo que me dio una vez una persona me dijo si te quieres deshacer de alguien que te pide siempre dinero pásale dinero y nunca más le cobres para que no tenga la personalidad de volverte a pedir dinero puede ser el edificio más alto de tu ciudad de dos formas que tú destruyas todo el resto y tú te quedes en pie o que tú crezcas tanto como un edificio que el resto no te puede alcanzar esto tiene que ver con la relación humana amigos hablar mal de la gente es muy difícil habla siempre lo correcto la gente habla siempre bien de la gente hay cosas mucho más importantes que algo todos tenemos algún detalle yo también los tengo algún detalle tengo pero te voy a decir algo tú construye de tanto como persona aprovecha de escuchar los otros audio es que crece como persona vídeos audio libros libros que el resto diga guau cómo ha crecido esta persona pero de esa forma te permite crecer tanto es que el resto no te alcance a lo mejor algunos te van a alcanzar y algunos nos van a pasar incluso así que ojo con este tema la actitud se mide cuando las cosas no funcionan cuando las cosas están funcionando cuando te está ahí yendo excelente es buenísimo tener buena actitud en ese momento sea que eso es normal la actitud se mide cuando las cosas están no funcionando bien cuando a lo mejor no están poniendo a prueba cuando a lo mejor no tenemos otra salida ahí se mide la actitud probabilidad probabilidades de tener éxito siempre la gente me pregunta cómo lo hago para tener éxito en algún área es como un dado es un tema de probabilidades qué significa eso tú lanzas un dado y qué posibilidad existen de que salga un seis una de seis pero si lanzas varios dados qué posibilidades tenemos que salga más de un seis muchas eso tiene que ver con las ventas con tu servicio con tu trabajo con las horas las que le agregas a tu actividad así que ojo con ese tema el éxito es un bicho raro está muy atento a aquellas personas que normalmente se están preparando y que cuando lo combinan con la oportunidad tienen éxito así que constante preparación también en este aspecto palabras que te van a dar poder en las relaciones humanas tener gracias te ayudo disculpa sorry para aquellas personas que manejan en el inglés es más hay personas que en estos vídeos detectan mucho más mis detalles al hablar que el verdadero mensaje no te fijes en él por favor en el envase ocúpate del contenido que hay detrás de cada una de estas cosas porque en realidad si espero hacer el mejor locutor estos vídeos nunca los podría hacer voy mejorando poco a poco usa agenda para que no hagas perder el tiempo a nadie usa la agenda hay otro vídeo por favor creo que está en el canal de pata y luis farina rubio arroba gmail punto com en el canal de youtube que aparece el uso adecuado de la agenda que tiene que ver con con cómo hacer la maleta y también tiene que ver cómo controlar el tiempo los controladores esto te permiten enfrentarte a la situación diaria que estás teniendo hoy en día esto que es principalmente está dado para la gente que está en ventas no es cual cuánto te cuesta el libro que no vas a comprar no es cuánto te cuesta no comprar el audiolibro no no es cuánto te cuesta no ir al entrenamiento no es cuánto te cuesta ir al entrenamiento no es el valor del entrenamiento ni el valor del libro ni el valor del audiolibro no es ese el valor sino cuánto te va a costar no asistir o no leer el libro que corresponde que tengas que leer si no tienes el hábito de leer algún libro o asistir a entrenamiento te sugiero que comiences hoy en día y si no tienes cómo comenzar escribe por whatsapp y dime luís sabes que en esta área cómo me puedes ayudar y yo si no tengo la experiencia tenlo por seguro que inmediatamente te decir no me manejo en esa área el profesional revisa todos sus días sus mail no puedes tener en tu email o en tu hotmail muchos correos porque cuando te llegue un correo realmente importante de alguien que se quiera contactar contigo como tú tienes tantos correos tantos que no lo has leído no lo vas a leer tienes que estar siempre atento al correo o sea en algún momento del día tienes que revisarlo no puedes acumular toda una correspondencia sin leerlas porque alguno puede ser de alguna persona importante siempre que hagas algo en la vida vas a pasar por estas tres fases la del ridículo todavía recuerdo cuando partí en el ejército de chile por eso las fotos del principio que algunas cosas de estas que la aprendí en el ejército el mundo va a bromear cuando tomes una decisión en algo el mundo cuando decidas casarte te va a bromear cuando decidas emprender en algo va a bromear esa es la fase del ridículo la gente se va a reír de ti se va a mofar de ti pero después de un tiempo según como te vean te van a respetar a lo mejor no van a compartir lo que tú tienes hoy en día o lo que tú eres o lo que haces pero te van a ver como una autoridad con respeto y cuando realmente construyas ese proyecto que estás construyendo la gente te va a admirar la familia siempre te va a pedir resultados y esto tiene que ver un poco con el rebelde todos somos rebelde en alguna área de nuestra vida y que es uno de los temas que voy a tocar también un poquito más adelante y el rebelde es aquella persona que decide hacer algo que sigue perseverantemente que es constante que es disciplinado y que al final la hace es el verdadero rebelde el verdadero rebelde no es aquello que no le gusta algo y dice no a mí no me gusta esto no el verdadero rebelde el que muestra con resultados que es rebelde no sólo con palabras por ahí dicen que tus resultados hablen más que tus palabras como llegar a la hora tienes que aprender a llegar a la hora por favor aquí hay un entrenamiento que dura aproximadamente 20 minutos de cómo solucionar este problema te sugiero que lo veas en los dos canales de de youtube que tenemos para que puedas aprender este tema porque él normalmente en las relaciones humanas el tiempo el tiempo es cierto modo a veces no se incomoda yo soy una persona que me gusta llegar a la hora el entrenador tienes que seguir a alguien nadie en esta vida es lo si lo suficientemente un súper hombre un súper mujer para no necesitar la ayuda de alguien en cualquier área tú necesitas alguien que te asesore y te ayude si eres matrimonio necesitas juntarte con otros matrimonios si son parejas necesitas juntarte con otras parejas necesitas tener alguien que te guíe necesitas alguien que te esté guiando por la vida que te dé la opinión el que decide finalmente eres tú pero que no vayas por la vida sin seguir a nadie los futbolistas los tenistas chino ríos en chile es un excelente tipo jugando en la cancha tiene todas las condiciones pero cada vez que entraba a la cancha entraba con un entrenador la selección chilena con un entrenador todos la vida debe ser igual cualquier actividad que tú decidas desarrollar tienes que tener a alguien que te entrene y te guíe ante una situación cuando estamos trabajando cuando estamos dando un evento cuando estamos dando leyendo un libro cuando estamos haciendo algo en nuestra vida a veces se nos olvida saludar a alguien y sabes que la gente no no sabe que tú estás trabajando la gente de repente piensa que tienes algo con esa persona claro como él yo le debo dinero hoy día no me saluda tienes que quedar claro que estando en ambas partes tú tienes que decirles mira sabes que coincidentemente en ese momento estaba justo trabajando y ponle este ejemplo el carabinero cuando está dirigiendo el tránsito en chile está trabajando él no puede ir a abrazarme por sea mi mejor amigo no puede ir a abrazarme y darme la atención imagínate el embarrá que quedaría cuando un cirujano está operando imagínate saludando toda la gente no amigo hay situaciones en la vida que vamos a estar trabajando no es algo contigo es porque el trabajo la concentración nos hace hacer esa actividad lo mejor posible y ahí está el número 18 ya con esto estoy terminando el rebelde aquella persona que dice lo voy a hacer y a pesar de las circunstancias que en algún momento son adversas la hace igual la vida sería súper aburrida si no tuviésemos algunos desafíos imagínense la selección chilena jugando un buen partido de fútbol y que el otro equipo se dejara ganar sería hasta aburrido a mí que me gusta salir a correr imagínense el domingo voy a una competencia y todos digan demos la posibilidad a luís fariña para que gane esta competencia nunca ha ganado una he ganado alguna entreparentes y sería aburrido eso nos permite esta competencia nos permite crecer y ser mejores personas cada día esto termino si en un equipo existen cinco personas que están totalmente de acuerdo y porque coloque el número 5 porque en mi familia somos 5 mi señora yo y mis tres hijos 23 no que diga 24 23 y 18 años en este momento que estamos a 2 de junio del 2016 si los 5 estamos totalmente de acuerdo en una idea hay cuatro que sobran siempre van a haber diferencias siempre en un equipo trabajo podemos entre todos debatir alguna idea y sacar la mejor idea entre todos pero si siempre en toda la idea están todos totalmente de acuerdo hay cuatro que están sobrando no sé si me explico en un liceo en un colegio en un centro de alumnos siempre tiene que existir este tema porque cada uno coloca su punto de vista y al final hacemos una gran idea entre todos y como pertenecía al ejército de chile siempre me gusta este tipo de fotos porque aprendí mucho en los 20 años que estuve ahí me encanta eso no nos preguntes si somos capaces sólo danos la misión y en la actividad que estés hoy en día ya sabes cuál es tu misión y a trabajar por ello recuerda siempre seguirme a través de las redes sociales ahí está mi blog luis farina rubio puntocom sígueme por cada uno de los canales de youtube mi fanpage luis farina entrenador mi whatsapp y gustoso te voy a responder un abrazo grandote nos vemos en el próximo vídeo chao chao